¿Deseas aprender cómo poder verificar tu cuenta de Google Accents, ya sea que tengas el PIN de verificación o no? Si es así, quédate en este video. Ed Dinero Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Ed y en este video les quiero mostrar cómo poder verificar la cuenta de Google Accents con el PIN que nos envían pues directamente ya sea a nuestra casa, la oficina o la casa de algún familiar para poder verificar que somos unas personas reales que estamos usando pues nuestra cuenta de Google Accents para poder ganar dinero ya sea con una página web o con nuestro canal de YouTube. Entonces, para ello lo primero que debemos tener en cuenta es que podemos tener el PIN o no podemos tener el PIN. ¿Por qué podríamos tenerlo? Pues porque nos llegó correctamente a nuestra casa o por otro lado podríamos ya no tenerlo porque jamás llegó a nuestra casa o incluso pues perdieron el código PIN que les había llegado. Ok, entonces para el primer caso que sería que tengamos el PIN, lo único que debemos hacer es ir a nuestra cuenta de Google Accents y nos va a aparecer algo como esto. Acá nos dice pendiente, verifique su dirección de facturación. Le hemos enviado un PIN por correo postal el 27 de octubre de 2020. Esto para este caso, a ustedes les va a aparecer la fecha correspondiente a cuando lo enviaron, ¿vale? Entonces, debería recibirlo en un plazo entre dos a cuatro semanas. Cuando lo reciba, introduzcalo para verificar su dirección. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando ya tengamos nuestro código PIN que nos llega en una carta, en un sobre, como tal vamos a dar clic donde dice verificar y posteriormente a ello nos aparece esta opción para que podamos indicar el PIN y de esta manera verificar nuestra cuenta. Debemos tener algo muy presente y es que acá dice que le quedan tres intentos. Si nosotros fallamos tres veces nos van a bloquear la cuenta. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con ello. Solamente ingresen el PIN pues cuando ya les haya llegado para que no tengan inconvenientes después, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro esto, solamente ya ingresaríamos el PIN y nuestra cuenta quedaría verificada. Pero, ¿qué ocurriría, sin embargo, si yo solicito el PIN y jamás me llega? Y adicionalmente, pues me sigue apareciendo esta pantalla que dice actualmente sus pagos están retenidos porque no ha verificado su dirección. ¿Qué debemos hacer en ese caso? En que nosotros ya enviamos la solicitud o que ya nos enviaron la carta y no ha llegado. Cuando nosotros estemos en esta pantalla que están viendo actualmente, si no nos ha llegado después de esas cuatro semanas, vamos a poder dar clic donde dice volver a enviar el PIN. Cuando se vuelve a solicitar el PIN, lo que va a suceder es que van a pasar otras dos a cuatro semanas. Si en ese transcurso de dos o cuatro semanas sigue sin llegar el PIN, lo podemos volver a solicitar por una tercera vez. En caso de que en esa tercera vez, que también debemos esperar claramente de dos a cuatro semanas, si no llega a las máximas cuatro semanas, si no llega en ese lapso de tiempo nuestro PIN, lo que nosotros podemos hacer es realizar una solicitud manual para que verifiquen nuestra cuenta con nuestra identificación. Sin embargo, debemos tener muy presente que esta verificación con nuestro documento de identidad, que es de una manera manual, solamente la vamos a poder realizar o solicitar cuando ya hayamos solicitado como máximo las tres veces nuestro PIN. O sea que debemos esperar en promedio unos tres o cuatro meses. Por lo tanto, para hacer este proceso, yo en la descripción de este video les voy a dejar un link que los va a enviar directamente a esta pantalla, que es como tal la página de Google Accents para poder solicitar la verificación con nuestro documento de identidad. Entonces dice, número de identificación personal. ¿Sus ingresos superan el límite de verificación? Compruebe que haya conseguido más de 10 dólares o el equivalente en la moneda local. Para ver sus ingresos, siga estos pasos. Bueno, acá lo que nos dice es que verifiquemos si ya en nuestra cuenta de Google Accents tenemos mínimo 10 dólares, para que nosotros podamos verificar como tal nuestra cuenta. Si nosotros no tenemos el mínimo de 10 dólares, no nos va a permitir realizar la verificación, así que tengan eso muy presente. Si cumplimos como tal entonces este requisito, vamos a dar clic donde dice sí. Una vez hecho esto, vamos a poder identificar que se nos despliega otra opción que dice ¿Has recibido tu PIN? Los editores solo pueden recibir los pagos de Accents si han verificado su dirección. Para hacerlo deben recibir e introducir un número de identificación personal o PIN. Aquí le indicaríamos claramente que no lo hemos recibido. Y cuando le indiquemos que no lo hemos recibido, nos va a realizar otra pregunta. Ya ha solicitado 3 códigos PIN de sustitución para comprobar si ya ha recibido el número máximo de códigos PIN. 4. Siga las instrucciones para solicitar un nuevo PIN. Entonces le daríamos clic en sí. En este caso porque ya se asume que hemos realizado la solicitud de esa cantidad de PINs. Y aquí he olvidado indicarles que deben dar clic en donde dice pónganse en contacto con nosotros para ir al siguiente paso. Y ahora una vez hayamos respondido a esas preguntas, nos va a solicitar unos datos personales que debemos indicar. Y de esta manera vamos a poder verificar nuestra cuenta si no nos llegó nuestro código de PIN. Dice número de identificación personal PIN. Nuevamente este es el PIN. Vamos a colocar nuestro nombre completo. Una vez hecho esto, vamos a indicar nuestro correo electrónico y nuestro ID de editor de Accent. Si ustedes no lo saben, lo que deben hacer es ir directamente a su cuenta de Accent. Y posteriormente a ello vamos a ir a lo que viene siendo pagos. Vamos a bajar por aquí. Y como pueden ver, aquí en configuración nos dice Accent PUP y un código. Entonces lo que debemos hacer es copiar ese código. Y ese código identifica a nuestra cuenta de Google Accent. El cual deberíamos copiar y lo debemos pegar en esa casilla. Cuando ya lo hayamos pegado, vamos a bajar por acá. Y ahora nos solicita que adjuntemos un archivo. Y este archivo va a ser nuestro documento de identidad. Si en su país solamente tiene su documento de identidad el frontal, pues envíen ese documento solamente frontalmente. Pero si su documento tiene frontal y reverso, envíen las dos caras del documento para que no tengan ningún inconveniente. Entonces daríamos clic donde dice seleccionar archivo. Y después de esto, pues nos va a aparecer la siguiente pestaña. En donde vamos a poder seleccionar nuestro archivo desde la computadora que estemos. O incluso esto lo podríamos realizar desde el celular. Y ahí les aparecería la opción para poder adjuntar el documento que tengan en su celular. Puede ser un PDF o puede ser alguna imagen. Cuando ya hayamos adjuntado nuestra imagen, nos va a aparecer algo como esto. Y cuando ya tengamos toda esta información completa, vamos a poder dar clic en donde está el botón enviar. Cuando enviamos como tal esta solicitud, nos va a aparecer el siguiente mensaje. Se ha enviado el formulario al servicio de atención al cliente de Accents. Si la consulta refiere a su propia cuenta y requiere que tomemos alguna medida, intentaremos resolverla en algún plazo de 24 horas. No obstante, según el volumen de mensajes que recibamos, es posible que tardemos 48 horas o más en contestar. Gracias por su paciencia. Mientras tanto, acceda al foro de la comunidad de Accents para ver si algún editor puede ayudarle en relación a su consulta. Bueno, como tal, esto, como pueden identificar, se envió a las 9 y 54 de la noche. Después de tan solo un minuto, se envió la aprobación de nuestra cuenta de Google Accents. O sea, como tal, del PIN y de la verificación que realizamos con lo que viene siendo nuestro documento de identidad. Realmente, como se puede ver, este proceso se realiza de una manera automática. Entonces, no habría ningún inconveniente al momento de realizar nuestro proceso para poder verificar nuestra cuenta. Una vez hecho esto, pues como pueden ver aquí la hora a las 10 de la noche de ese mismo día, ya la cuenta no nos aparece con ese mensaje de que debemos verificar nuestra cuenta de Google Accents. Y listo, pues como ustedes pueden ver, es realmente algo sencillo. Solamente es algo de paciencia si no nos llega el código PIN. O si vivimos en un lugar en donde nos llegan los correos y demás. Pues la cuestión sería de solicitar el correo y pues que nunca llegue. Y posteriormente, cuando ya le hayamos solicitado esa cantidad de veces que indiqué anteriormente. Pues ya podamos solicitar la verificación como la hicimos en esta oportunidad. Espero que este video les haya ayudado muchísimo. Si es así, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en una próxima y bye.